El día de hoy Jorge Ramos desde Univisión mandó a una reportera Penny Ley Ramírez llegó en la mañanera y la vez que vamos a verlo. ¿Cómo intentó humillar al presidente López Obrador? De una manera muy despectiva, honestamente horrible, ¿no? Y bueno, lo cierto es que el presidente ya viendo de dónde venía desde Univisión mandado por Jorge Ramos también empezó a contestarle, elejó callada, pero vamos a dejar de tomos todo este momento, que vean cómo fue la participación de la reportera y el presidente para que ustedes también opinen sobre este desaguisado, honestamente, de Univisión. Y después la pregunta es, ¿y dónde estuvo en Univisión, por ejemplo, en la crisis de Ecuador? Vamos a ver este momento. Tengo dos preguntas, una es sobre el tema y otra es sobre otro tema. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que el tráfico de fentanilo desde México se ha convertido en una de las principales causas de muerte en una de las principales causas de enfermedades por sobredosis allá. Primero, si usted sabe qué es el fentanilo y... Segundo, ¿qué es? Aquí es donde empezó. Primero, si usted sabe qué es el fentanilo. O sea, aquí empezó. ¿Qué es lo que quiere humillar? O sea, ¿sabe qué son las drogas, presidente? ¿Sabe de que las drogas matan? ¿Sabe qué es el fentanilo? ¿What? Aquí, en ese momento, nos dimos cuenta. Ahí me di cuenta yo que la reportera esta venía en calidad de golpeadora. Está haciendo su gobierno para combatir la producción de fentanilo en México y su tráfico de México a Estados Unidos. Y después tengo una pregunta de otro tema. Bueno, se está trabajando en ello, es una sustancia química que se utiliza para hacer una droga que causa mucho daño. Son laboratorios que se instalan de manera clandestina para crear una droga que sí es destructiva por completo y estamos nosotros haciendo un trabajo, un esfuerzo. Y se dan cuenta, aquí los de comunicación social, le ponen en frente de la reportera de televisión, precisamente la campaña oficial, en donde pone la campaña oficial de la Si no te metes fentamilo, puedes quedar en estado de coma. Digo, mayor para no permitir este tráfico de droga. Se están destruyendo laboratorios constantemente. Ahora se informó del avance que se tiene. Ya han manifestado los del gobierno de Estados Unidos su preocupación por este tema que les ha atendido. Se les ha informado de lo que estamos haciendo, como también nosotros les hemos expuesto nuestras preocupaciones. Por ejemplo, en todo lo que es el contrabando de armas. O sea, estamos trabajando de manera conjunta. Pero no es nada más de allá para acá. Estamos cooperando. O sea, es decir, buscando resolver de manera conjunta estos temas, estos temas. Gracias. 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 Todavía desde su administración para compartir esta droga en particular. Pues sí, le parece, le damos todo el informe. Miren, ya pusieron aparte lo de comunicación social, a través de... ...un cartel más grandote de parte de la campaña en frente de la reportera de Univision. O sea, es que fue una pregunta muy humillante, honestamente muy mala leche. ...que tenemos sobre lo que hemos hecho hoy mismo en esta... ...cuídate, el fentanilo mata. Sobre el otro tema, en Univision y también en otros medios lo han publicado, hemos publicado en los últimos días una serie de audios... ...obtenidos por nosotros de... ...una demanda que se presentó en un tribunal arbitral en Canal. Yo sé que usted se refirió ya ayer a ese tema... ...que apuntan a presuntos actos de corrupción y sobornos en Pemex durante la administración. ...anterior. ...anterior. Y sobre eso tendría dos preguntas. La primera... ...aunque los hechos que se relatan son de la administración anterior... ...sabemos que al ser una demanda en un tribunal arbitral del tratamiento... ...el Estado de Libre Comercio es una demanda contra el Gobierno de México... ...es decir que el gobierno que usted encabeza debe responder a ella... ...aunque los hechos relatados no hayan sido de esta administración... ...y nos interesa saber cuál sería la respuesta de su gobierno a esta demanda en el tribunal... ...internacional y... ...y en segunda, si su gobierno está iniciando ya... ...o está haciendo ya investigaciones para... ...para tratar de confirmar o negar en... ...en México... ...todo este cúmulo de acusaciones que como usted ya se refirió tocan a altos funcionarios... ...de la administración anterior... ...sí, lo hemos denunciado... ...permanentemente... ...este... ...Pemex era una de las... ...empresas... ...de la nación... ...más... ...afectada... ...por la corrupción... ...de las instituciones más saqueadas... ...con... ...el pretexto... ...la excusa... ...de la política neoliberal... ...porque hay que... ...debemos de contextualizar... ...esto se produjo... ...porque... ...se alentó a la privatización... ...en Pemex... ...y... ...en... ...la política económica... ...impuesta... ...por cierto... ...desde el extranjero... ...no hay que olvidar... ...que las llamadas reformas estructurales... ...se definieron... ...en... ...el extranjero... ...reforma energética... ...reforma fiscal... ...reforma laboral... ...reforma educativa... ...era la agenda... ...que imponían... ...desde el extranjero... ...con... ...el visto bueno... ... ...incluso con... ...la protección... ...de los grandes medios de comunicación... ...comunicación... ...y ahí... ...le empieza... ...a... ...hablar, ¿no? ...los grandes medios... ...como Univisión... ...como Televisa... ...ellos, ustedes... ...lo protegían... ...orador... ...la verdad es que ya... ...se había dado cuenta... ...esta reportera... ...grosera... ...tenía consignado... ...periódicos... ...y... ...televisoras... ...que apoyaban... ...este... ...toda esta política... ...de la política... ...nunca se dieron cuenta... ...de que... ...se estaba saqueando a México... ...al contrario... ...este... ...quien se oponía... ...a esa política... ...era descalificado... ...eso lo padecimos nosotros... ...ahora... ...eh... ...ante los hechos... ...desastrosos... ...ante el fracaso de la política... ...de la política... ...económica... ...neoliberal... ...pues... ...se empiezan a dar a conocer... ...los casos de corrupción... ...este es... ...un asunto... ...eh... ...que... ...pues... ...ya se conocía... ...lo hemos denunciado... ...durante... ...mucho tiempo... ...ahora... ...aparecieron... ...estos... ...audios... ...y... ...se les está... ...dando... ...eh... ...difusión... ...pero es un... ...asunto... ...eh... ...de años atrás... ...le agradezco... ...todo este contexto... ...pero mi pregunta es... ...¿cuál va a ser la respuesta... ...de su... ...administración... ...a la demanda... ...lo que siempre hemos hecho... ...acabar con la corrupción... ...a la demanda... ...pero en concreto... ...a la demanda... ...tenemos... ...tenemos... ...tenemos una... ...este... ...querella... ...hay un... ...una... ...denuncia... ...con esta empresa... ...Oro Negro... ...y... ...que ahora resulta ser... Sí, justo por eso, porque ellos son investigados en México y ahora demandan allá, entonces por eso... ...ofendida, resulta que tiene una demanda en contra de Pemex... ...y nosotros estamos respondiendo a esa demanda. Sí, están respondiendo. O sea, para nosotros, para decirlo con toda claridad, son iguales. O sea, no vemos mucha diferencia entre demandantes y demandados. O sea, porque los dueños de esta empresa... ...pues vienen del gobierno. El director de esta empresa es hijo del que fue secretario de Hacienda. ...de el presidente Fox. Y si usted ve los antecedentes... ...pues va a saber qué hizo este secretario de Hacienda... ...durante el gobierno de Vicente Fox. Entonces, él o su hijo... ...es una de las partes ofendidas, es el que contrata... ...de acuerdo a la información periodística... ...a una agencia de investigación... ...extranjera... ...para llevar a cabo una investigación... ...intervienen teléfonos... ...intervienen teléfonos... ...y escuchan... ...sí... ...conversaciones... ...esos... 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 ...tengan todos los elementos... ...tengan todos los elementos... ...para... ...no ser maniqueos... ...porque no es de buenos y malos... ...aquí insisto... ...este... ...los dos... ...lados... ...en las dos partes... ...sí... ...hay responsabilidades... ...y... ...el gobierno nuestro... ...no va a permitir la corrupción... ...ya nosotros... ...no... ...eh... ...vamos a continuar... ...no estamos continuando... ...con la política de saqueo... ...y... ...no se va a permitir... ...a nadie... ...que... ...lucre... ...con... ...la hacienda pública... ...sea quien sea... ...justamente... ...en esta... ...esa parte como... ...una bandera muy importante... ...de su gobierno ha sido el combate a la corrupción... ...en esta... ...esos... 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 ...e... ...é... ...digamos el caso... ...tiene dos partes... ...en este... ...contexto que usted ha dado... ...para... ...a toda su audiencia... ...una es... ...cómo responde... ...su gobierno... ...se dice que están... ...estan presentando una querella... ...para defenderse... ...y... ¿Qué investigaciones va a hacer el gobierno que usted en cabeza a partir de todas las revelaciones que tenemos en estos audios? Y se lo pregunto porque anoche publicamos en Univision esta investigación a partir de una denuncia de hechos que presentó Pemex en julio de 2018. En el caso de que ya Pemex pedía a la entonces Procuraduría General de la República que investigara estos hechos y me interesa saber qué información tiene usted como cabeza de este gobierno sobre qué ha pasado con esas investigaciones. Nos dicen fuentes de Pemex y la Procuraduría que hasta ahora no ha avanzado más allá de la parte de integración. Que fue lo que publicamos y nos interesa mucho saber si su gobierno está investigando y va a investigar a las personas mencionadas en estos audios. No se acepta en este gobierno la corrupción ni hay impunidad. No se acepta en este gobierno la corrupción ni hay impunidad. No se acepta en este gobierno la corrupción ni hay impunidad. A lo mejor está en la Fiscalía. Sí, está en la Fiscalía. Ah, pues es que los cambios que se están dando en el país es que ya la Fiscalía es autónoma. De todas formas, lo que corresponde a nosotros se envía a la Fiscalía y yo tengo confianza en que en la Fiscalía se van a atender todos estos asuntos. Como nunca, ahora se está aplicando la ley. Ya no hay influyentismo, ya no es lo mismo que antes. Entonces, estas denuncias van a seguir su curso y todo lo que tenga que ver con nosotros y que signifique corrupción o que haya indicios de corrupción, de inmediato se presenta a la Fiscalía. Y hay que tenerle confianza a la Fiscalía porque es autónoma el Fiscal General Alejandro Hertz es un hombre íntegro, es un agente recta que va a dar pues atención a estos asuntos. Hay un tema también importante. Yo te ofrezco a ti disculpas por tardar tanto en darme la respuesta. Pero aprovecho para ir aclarando porque es parte de mi trabajo estar informando. Antes eso no prosperaba. ¿Por qué? Sí, porque esta denuncia es de julio de 2018. Así es. Seis meses antes de que terminara la denuncia. Era un régimen de corrupción y componendas se cubrían, se tapaban. Ahí también obviamente el presidente está echándole la indirecta. no se podía tocar a los intocables. Ahora no es así. Eso ya terminó. Ya no se permite la impunidad de nadie. Imagino que usted habrá visto que en los audios también incluso se menciona es un indicio todavía. Se menciona incluso la posibilidad de que haya existido una suerte de financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto. de que haya existido. De que haya existido un indicio de que haya existido. Pues sí, pero es como estar descubriendo el agua tibia. O sea, no me vengas a fregar lo que está diciendo. O sea, usted sabía que hubo financiamiento ilegal en la campaña. Claro, lo tengo escrito, lo denuncié. Todo lo que se deba de investigar con la autoridad competente. Si están abiertas investigaciones, adelante. Yo sostuve al inicio del gobierno, cuando tomé posición, que no íbamos a iniciar una persecución. Contra la de nadie, porque se acostumbraba a hacer eso. Actos espectaculares para legitimarse. Bueno, usted sabrá que muchos de sus críticos han dicho que su administración ha ido contra varios funcionarios, pero no contra Peña Nieto. Es que dijimos que nosotros no íbamos a iniciar ninguna investigación. Contra los expresidentes. Tendríamos que llamar a cuentas a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Y yo planteé que eso no era conveniente. que lo mejor era ver hacia adelante y poner un punto final que era más importante dejar de manifiesto que el modelo neoliberal impulsado por conservadores corruptos era dañino completamente que eso era lo más importante y que si la gente decidía que sí se les debía juzgar a los expresidentes para no ir siempre con los de abajo porque esa era la mala costumbre los chivos expiatorios que si la gente decía no, hay que juzgarlos pues para eso ayer afortunadamente ya se aprobó en el Senado falta en la Cámara de Bucatía lo de la reforma al artículo 35 para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas en este caso si este se aprueba esta reforma y la gente dice vámonos a la consulta para juzgar a los expresidentes yo tendría que obedecer a los mexicanos obedecer a los ciudadanos no el pueblo manda nada más que yo como ciudadano como presidente seguiría defendiendo el punto de que es mejor pensar hacia adelante le agradezco mucho como la ve la reportera de la televisión la enviada de Jorge Ramos con esta actitud intentando humillar al presidente pero al final lo que ha sobrado la verdad es que ya tiene mucho callo mandándole indirectas poniéndole incluso lo del fentanilo etcétera y la verdad es que ya la callaron pero ojo ya llegaron otra vez los medios estadounidenses de nuevo la maionera intentar sabotear a López Obrador bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy te gustó este el día de hoy CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina